No quiero darte más nada porque no te lo mereces He dado mucho de mi y tu no lo comprendiste Tu sabes que yo te amé y que siempre te amaré Y ahora me he dado cuenta que tu no te lo mereces No te lo mereces, no te lo mereces No te lo mereces, porque no te lo mereces No te lo mereces, no te lo mereces No te lo mereces, porque no te lo mereces Perdiste todo mi amor porque no te lo mereces Confiaba todo de ti y tú solo me mentías De que vale que te amé y que siempre me jugué Te he dado todo de mí y tú no te lo mereces No te lo mereces, no te lo mereces No te lo mereces, porque no te lo mereces No te lo mereces, no te lo mereces No te lo mereces, porque no te lo mereces No te lo mereces, no te lo mereces, no te lo mereces ¿Por qué no te lo mereces?